Buenas noches, persisten las condiciones de tiempo estable en toda el área del Caribe con régimen de pocas precipitaciones asociado a la marcada influencia de las altas presiones. Observen las imágenes de satélite meteorológico como predomina la poca nubosidad sobre Cuba y sus mares adyacentes. Solo algunos nublados bajos llegan a zonas de la costa norte del extremo más oriental y generan aislados chubacos con acumulados muy pocos significativos. Estas condiciones se van a mantener para las próximas 24 horas. Estará amaneciendo con poca nubosidad y parcialmente nublado solo en zonas de la costa norte de la provincia de Guantánamo. En la tarde estará parcialmente nublado con baja probabilidad de lluvias en todo el país. Puede estar soleado en algunas localidades. Las temperaturas con poca variación, las mínimas en la madrugada entre 18 y 21 grados Celsius y las máximas en la tarde con valores entre 30 y 33 grados Celsius. Los vientos soplarán del este con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte de la región oriental, oleaje desde Punta de Maicía hasta Cabo Cruz y poco oleaje en el resto de las costas, excepto en la costa norte de la región occidental donde en la tarde llegará oleaje. En los próximos tres días poco cambio en las condiciones del tiempo. Se mantiene el calor con muy baja probabilidad de lluvias. En resumen para mañana, poco cambio en las condiciones del tiempo con escasas precipitaciones. Esto es todo en cuanto a la información meteorológica. Tengan todo. Feliz noche y hasta mañana.